¡Gloria! 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 ¡Gózate el barropuerta! Vámonos inmediatamente con la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que son tres libros en estudio. Corintios, luego los Salmos y al final, libro, el Evangelio según San Marco. Para que usted pase una mañana en la presencia del Señor. Primera de Corintios, estamos en el capítulo 15. Hoy nos corresponde desde el versículo 35 en adelante. Le invito gentilmente a que usted abra su Biblia. Usted va leyendo juntamente con nosotros para que usted vaya conociendo y que conozcamos más lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar en esta mañana. Hermano Levi, con la lectura de la palabra. Leyendo con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Recordando que el título es la resurrección de los muertos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Padre, gracias por esta palabra. Ahora, utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos acá. Permita que la palabra precisa llegue a donde está la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, en la Biblia, Nuevo Testamento, nos habla acerca de la resurrección de los muertos. O sea que los muertos sí resucitan, los muertos sí resucitan. Ah, pero en el versículo 35, se dirá alguno, dos preguntas que se hace la persona en cualquier parte de la tierra. Pero como el Espíritu, todo lo escudriña, el Espíritu nos ha dejado las dos preguntas que se hace la humanidad. ¿Cuáles son las dos preguntas? En el versículo 35, hermano Henry, ¿Cuáles son las dos preguntas que se hace la gente en cualquier parte de la tierra? Número uno, ¿Cómo resucitarán los muertos? Número dos, ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? Yo enterré a mi abuela hace 50 años y mi abuela va a resucitar. Sí, señor, su abuela va a resucitar. Bueno, acepto que resucite, pero ¿Con qué cuerpo va a venir? Si ese carapacho se volvió polvo, ¿Con qué cuerpo va a salir de ahí? Ya no tiene cuerpo, dirá alguna persona. Se volvió tierra. ¿Con qué cuerpo va a resucitar? Mire, cuando usted siembra una semillita de maíz, un granito de maíz, Ese granito de maíz lo siembra usted. Y resulta que a los pocos días, si la gracia de Dios le manda la lluviecita, Hermano, sale el grano de maíz hacia afuera. Sale la carabota hacia afuera. Sale el frijol hacia afuera. El frijol sale y viene una mata saliendo de la tierra que lleva la carabota en la cabeza. Y usted dice, ¿Qué broma es esta? Yo sembré una semillita de samán. Y resulta que a los días la semillita de samán volvió a salir. Y debajo viene como una culebra. Viene un tallito y viene subiendo y lleva el grano en la cabeza. ¿De dónde sale ese tallo del suelo? Esa es la vida de Dios. Es un misterio. Usted pregunta, ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Si van a resucitar, hermano Puerta? Claro que van a resucitar, la Biblia lo dice. Yo no dudo nada de lo que dice Dios. Porque Dios no es loco, ni tampoco es un diablo que va a estar metiendo embustes. No, Señor. La palabra de Dios es sí y amén. Lo dijo Dios y se acabó. Dios dijo que iba a mandar plaga de moscas. Y las moscas llenaron toda la tierra de Egipto. Dijo que iba a mandar tinieblas durante tres días. Y las tinieblas cubrieron toda la tierra. Dios dijo que iba a mandar granizo sobre los egipcios. Y mandó granizo que acabaron con todo lo verde dentro de Egipto. Pero en el pueblo de Dios no había daño. Dijo que las aguas se iban a volver sangre. El río Nilo se volvió sangre. Las tinajas donde había agua estaban llenas de sangre. Porque Dios no miente. Dijo que vendría la plaga de las ranas. Y las ranas llenaron toda la tierra de Egipto. Aquellas ranas, la almohada llena de ranas. Los platos llenos de ranas. Eso era para volverse loco. Y cuando Moisés le preguntó a Faraón. ¿Cuándo quieres que ore por ti para que las ranas se vayan? El rey estaba desesperado. Estaba como loco. Usted sabe lo que significa eso. Vas a agarrar la almohada y de repente llena de rana. Te vas a comer la soplita y salen ranas del plato. Eso es angustioso. Eso mandó a buscar a Moisés. Que venga Moisés, que venga Moisés. Moisés, Moisés. Órale a tu Dios, Moisés. Esto no se aguanta, Moisés. Esto es un ranero por todas partes. Órale a tu Dios, Moisés, para que las ranas se vayan. Y Moisés le preguntó a Moisés, le preguntó a Faraón. ¿Cuándo quieres que ore por ti para que las ranas se vayan? ¿Qué dijo Faraón? Mañana, mañana, después, para mañana. Pero, ¿tú quieres que yo ore? Sí, 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 ora, ora. ¿Pero cuándo quieres que ore? Hoy no, mañana. Pero, maluco, piazueloco, ¿tú quieres seguir durmiendo con las ranas? ¿Tú quieres seguir viviendo con la incredulidad, con las dudas? Permita que, Dios, que hoy a través de esta palabra, la rana de la incredulidad, la rana de la duda, se vaya de todos nosotros. De todos los que nos están oyendo. Cuando Dios dice que los cuerpos van a resucitar, es porque van a resucitar. Que con qué cuerpo van a resucitar. ¿Qué te importa a ti con qué cuerpo van a resucitar? Una cosa te digo, y es que la Biblia dice que esto mortal será vestido. De inmortalidad. Y esto corruptible, esto que se pudre, será vestido. De incorrupción. O sea que saldremos con un cuerpo inoxidable. Un cuerpo que no se va a poner viejo. Un cuerpo que va a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Esa caragota fea que usted sembró, ahí la enterró. Pero el Señor tiene vida dentro del grano. Dios tiene vida dentro de nuestro cuerpo. Y ese cuerpo vivo que está dentro de nosotros, no se muere. Saldará, mis amados hermanos, como el cuerpo de los ángeles para vivir eternamente. ¡Bien! Miren la respuesta que da el Espíritu Santo en el versículo 36. Y diga conmigo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es necesario que el grano de maíz caiga a tierra y se muera. Y cuando se muere la pepa de mango, sale una mata de mango. Después que se muere la pepa de mango, cualquier semilla que usted siembra, tiene que morirse la semilla. Y después que la semilla se ha muerto, bien muertecita, entonces sale el tallo. Una vida nueva, una vida de una semilla de mango, una semilla de aguacate. Después que se pudre la semilla, entonces sale una tremenda planta. Hermano, eso es algo muy grande. No, ¿qué van a saber los científicos discernir eso? Eso no lo puede discernir nadie. El esposo se acuesta con la esposa y de repente aparecen unos muchachitos viejos. ¡Bien! ¡Son 17! ¡Bien! Diga conmigo, y lo que siembra, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano, desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra especie. O de cualquier otra especie. Ahora viene el versículo 38. ¿Cómo dice el 38, mi Henry? Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Oye, una semillita tan pequeña como una semillita de pino, y de repente sale una mata de pino. Hermano, que eso puede tener 30 metros, 40 metros, 50 metros. Oye, pero eso no cabe dentro de una semilla. Diga conmigo, eso es la obra de Dios. Eso es la obra de Dios. ¿Para qué vamos a cuestionar a Dios? La cabeza de Dios es más grande que la cabeza de nosotros. La inteligencia de Dios no se puede medir. Él es omnisciente. Amén. Todo lo sabe. Amén. Todo, todo. Él conoce el pasado, el presente y la eternidad. ¿Para qué estar pataleando? Crea lo que dice Dios, y usted será una persona feliz, así como somos nosotros. Amén. ¿Tú eres feliz? Claro que sí, hermano Puerta. Muy feliz. Sí. Hermano, ¿usted es feliz? Soy feliz, doctor Puerta, muy feliz. No tienes plata, pero sí eres feliz. Soy feliz, doctor Puerta. ¿Te das cuenta? La felicidad de nosotros no depende de un cuartico de corruetuzas, lavagallos, de un cuartico de ron. El borracho se alegra si tiene la botellita en la mano. Si se le pierde la botella, ¿quién me quitó mi botella? Pero la alegría de nosotros no está dentro de una botella, no está dentro de un polvito. Y ando fino, ando volando por los aires. No, mire, nosotros volamos por los cielos sin necesidad de, sin necesidad de gorruetuzas, lavagallos, porque la alegría de nosotros viene del Señor. ¡Aleluya! Nos sentimos contentos, de verdad, de verdad nos sentimos bastante contentos. Y aquí estamos con una gran bendición. Ya estamos sintiendo esa presencia en el cielote y aquí en el cielito. Y aquí todos estamos bajo la presencia de Dios. Y yo estoy viendo acá en esta escritura que venimos leyendo, en este título de la resurrección de los muertos, que una de las cosas que viene causando problemas es la incredulidad, la falta de fe. A esta gente le faltaba la fe y ya lo vamos a ver en el nombre del Señor. El versículo que me corresponde es el 39 y el 40. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de la bestia, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra gloria es la de los terrenales. Nosotros nos podemos dar cuenta, y vuelvo a recordarles, que nosotros venimos encontrándonos con gente que venían con una doctrina que era que no creía en la resurrección. Y esa doctrina antagoniza inmediatamente con la doctrina que nosotros tenemos, porque nosotros sabemos que Jesucristo resucitó, nosotros sabemos que Jesucristo está vivo, nosotros sabemos que la Escritura se cumple porque dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que aquí se está paseando Jesucristo, en tu casa se está paseando Jesucristo, en todo lugar se está paseando Jesucristo, porque Él es omnipresente. Bendito sea su presencia en este lugar. ¿Y por qué Él está aquí en este lugar? En este lugar está porque resucitó. Y hay algunos que se le ha metido la idea de decir que resucitó en espíritu. ¿Y cómo va a resucitar a alguien en espíritu cuando le vieron las heridas, cuando le tocaron las heridas? Señores, por favor, Él resucitó en un cuerpo incorruptible, Él resucitó en un cuerpo transformado y así los que hemos creído en el Señor Jesucristo también resucitaremos en un cuerpo transformado, en un cuerpo incorruptible. Bendito sea la gloria de Dios. Yo sé que esa presencia se está sintiendo. Yo tengo aquí la piel erizada porque hay una presencia grande del Señor. Este es un tema que a Dios le gusta que lo hablemos porque hay muchas personas que ignoran de este tema y por eso están extraviados del camino. Pero esta palabra, estos matutinos están sacando a muchos de esa duda, de esa incredulidad y lo están encarrilando en el camino que deben estar. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que aquí estamos tan contentos y estamos tan claros. El versículo dice, oiga bien, para que tengamos una idea, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias y otra carne es la de los peces y otra la de las aves. Estos señores, como les dije, por falta de fe, por incredulidad y por antagonizar también a la enseñanza de Cristo, usados del diablo, no creían en la resurrección. Ahora fíjense que cuando estamos hablando de resurrección, estamos hablando que se siembra. Ya el doctor Puerto, Dios atrae el doctor Puerto, nos vino hablando en la analogía de las plantas y aquí encontramos que cuando el hombre se siembra, oiga, el hombre se siembra en corrupción, nace en incorrupción, o sea, resucita en incorrupción. Algunos se preguntan, hermano Levi o pastores, pero ¿cómo es eso? Si va a nacer en incorrupción, si nace, si muere en corrupción, no puede nacer en incorrupción. ¿Por qué? Porque entonces el pecado o lo malo de esa persona le tiene que mandar a otro lugar. Dice que los pecadores van al infierno. Bueno, es importante entender esto y se lo voy a explicar. La sencilla razón que se habla de incorrupción, nosotros no podemos perder el orden de la palabra. La Biblia dice que el hombre, que fue el primer Adán, nos permitió a nosotros perder la gran bendición de la eternidad y se metió la incorrupción, se metió, le corrijo, se metió la corrupción, o sea, se metió la muerte. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios y por causa del pecado, el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, el hombre está en corrupción. Aparece un segundo Adán que se llama Jesucristo y cuando Jesucristo sale, oiga bien, a buscar ese segundo Adán, aparece la fe en nosotros. La Biblia dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. La palabra creer es fe y nosotros tenemos fe que Jesucristo resucitó y que con él resucitaremos también. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estamos entonces, claro, cuando nosotros nos convertimos al Señor, vamos en cuerpo de corrupción, pero vamos en la fe, en un alma que ya está ubicada hacia el camino que es el reino de los cielos. Y cuando nosotros resucitemos, y si es que Cristo viene antes de que yo muera, los que han muerto mucho antes, ellos van a resucitar primero y luego seguirán y atrás de ellos iremos nosotros. Pero los muertos con cuerpo incorruptible, con cuerpo transformado y nosotros lo hemos revestido con cuerpo transformado también. Quiere decir que morimos en corrupción, pero aparecemos en corrupción porque a través de la fe hemos inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo y esta es una presencia clara que nosotros no podemos perder ni perder la visualidad de allí, porque es la visión que nosotros tenemos y es lo que la Escritura nos está enseñando. Y entonces se presenta aquí que no toda carne es la misma carne, claro, está la carne de los hombres, está la carne del hombre animal que fue Adán cuando perdimos, pero el de la corrupción, y está también el de las bestias y los animales, o sea, ¿cuál es el de los hombres? Nosotros. ¿Y cuál es el de los animales? El cocodrilo, sí, Señor, y con alas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aparte del cocodrilo nosotros tenemos los peces, tenemos aparte de los peces, tenemos las aves, sí, Señor. También tenemos, oiga bien, aparte de los peces tenemos los animales que son, pudiésemos decir como la vaca, el cordero, puede ser la cabra. Y aquí vamos con todas esas, pero ¿por qué lo refleja aquí? Ah, porque aunque la carne del hombre que va en corrupción, pero que va en fe, de que va a resucitar con un cuerpo incorruptible, él va a aparecer para el reino de los cielos. Pero si se muere una cabra, no va para el reino de los cielos, porque la carne, o sea, la sangre y la carne no pueden pasar a incorrupción. Pero nosotros que nos vamos en corrupción, que tenemos la alma y que hemos inscrito nuestro libro en el libro de la vida, sí aparecemos con cuerpo incorruptible, como apareció Lázaro en el reino de los cielos, alabando a nuestro Señor. Zúmbale, 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 Zúmbale. ¡Luya! Doctor Puerta, hay una presencia de Dios grande, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y fíjese que dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Esto está bien claro acá. Nosotros sabemos, ya hemos explicado, que cuando salgamos de aquí, a través de la fe, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, nosotros vamos en fe de que apareceremos, este, ¿cómo? Con cuerpo incorruptible y que vamos a entrar, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero, ¿qué pasa con los animales? Los animales no. ¿Y quiénes son los celestiales? Los ángeles. Los ángeles son cuerpos celestiales y nosotros apareceremos también allá. Bendito sea el nombre del Señor. Doctor Puerta. ¡Uh! ¡Vámonos! 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 Yo conocí una persona que se quería volver invisible. Cuando yo estaba muchacho, conocí una persona que se quería volver invisible. ¿Y para qué te quieres volver invisible? No, yo me quiero volver invisible para meterme en los bancos y para llevarme toda la plata de los bancos. Ah, tú te vas a volver invisible para robar. Sí, sí, yo me voy a volver invisible. Nosotros somos los que nos vamos a volver invisibles. De un momento a otro. ¡Gloria a Dios! No nos van a ver más aquí en Guanare. De un momento a otro se acabarán los matutinos. Y vendrán la gente aquí y ahí están las cámaras. Pero los camarógrafos se volvieron invisibles. Se fueron con el Señor. Nos vamos con el Señor. La Biblia dice que estarán dos durmiendo en una cama. ¡Aleluya! El uno será tomado. Y el otro será dejado. Y el otro será dejado. Nosotros de un momento a otro vamos a desaparecer. ¡Aleluya! Y eso va a ser una angustia muy grande en toda la tierra. Aló, aló, Estados Unidos llamando a Canadá. Sí, Canadá responde. Está pasando allá. No me diga más nada. Los sepulcros se abrieron. Los evangélicos desaparecieron. Las Biblias han quedado en blanco. Dios se llevó a los creyentes. Y recogió su palabra. ¡Hemos quedado solos! ¡Hemos quedado solos! ¡Bien! ¡Hemos quedado solos! Nuestro tema viene basado en la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Me corresponde el versículo 41, donde Pablo habla de cuerpos terrenales, cuerpos celestiales. Y ahora enfoca hacia la gloria. Y él dice, una, versículo 41, es la gloria del sol. Otra, la gloria de la luna. Y otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y estos cuerpos celestiales, el apóstol Pablo, una forma sencilla, porque eso sí tiene el Espíritu de Dios. Dios no es Dios de confusión. Nos va explicando detalladamente, configura, tranquilamente, para que nosotros entendamos la total escritura. Y dice, una es la gloria del sol. Cuando usted lee eso, dice una es la gloria del sol. Usted inmediatamente comienza a pensar en cuál es la gloria del sol. Y la gloria del sol es la luz. Cuando en la mañana el gallito comienza a gritar, kikiriki, y el sol empieza a tritirar su rayo fuerte. Aquí estoy yo, porque estaba oscuro. Aquí estoy, esa es la gloria del sol. La gloria del sol es que la gente se ponga un sombrero para que lo respeten. Esa es la gloria del sol. Pero también dice que también la luna tiene su gloria. Y de noche, la luna es coqueta. Una vez sale media luna, otra sale bien gorda, luna llena. Otro cuarto menguante. Los enamorados miran la luna. Se quedan mirando. Uy, si está llena. Y se quedan los dos enamorados mirando, diciendo, mira la luna. Mira el lucero. Mira tu papa comiendo suero. Esa es la gloria de la luna. La luna está muy contenta. Y después, un, desaparece la luna. Pero también está la gloria de las estrellas. Unas alumbran más que una. Otras son más pequeñas. Desde lejos, unas apinas. Se ve el puntico pequeñito. Hoy otras que alumbran bastante. Cada una de ellas tiene su gloria. Esos son los cuerpos celestiales. Ahora bien, Pablo, después que les explica de la gloria de la carne y de los cuerpos celestiales y los terrenales. Nos colocan el versículo 42. Y dice, así también es en la resurrección de los muertos. Y nos empieza a explicar punto por punto. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y le dice, en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Incorrupción, pero viene la incorrupción. Viene una siembra que va a traer una cosecha. Y cuando usted lee todos estos versículos, siempre aparece la palabra siembra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de siembra. La Biblia dice que no nos cansemos de sembrar, pues a sus tiempos cosecharemos y no desmayamos. Y no por casualidad estamos en el mes de la ofrenda misionera. Dios quiere que nosotros estemos sembrando, sembrando. Porque como se siembra una semilla y sale un frondoso árbol. Así es cuando usted coloca su ofrenda. Esa es su siembra. Esa siembra que usted hace, sale una hermosa bendición para la honra y la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Entonces usted me dice, hermano Henry, me gusta eso de la siembra. ¿Cómo hago entonces para colocar esa siembra? Muy fácil, vaya al Banco de Venezuela, cuenta corriente. A nombre de la obra evangélica Luz del Mundo. Anote el número de la cuenta, 0102-03-46-59. Luego coloca 5-0 seguido. 0-0-0-0-52676. Usted está colocando una semilla, usted está sembrando y va a venir la gran bendición. Porque bienaventurado el que piense en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Eso es una siembra. Pero lo dijiste muy rápido, la gente no ha notado. Los viejitos somos lentos para anotar, vamos a ver. Yo voy a anotar con ustedes los que están en el cielote y aquí en el cielito también. Vamos a anotar, vamos a ver. 0-1. 0-1. 0-2. 0-2. 0-3. 0-3. Eso es lo que sacaba yo cuando estudiaba. 40-6. 40-6. 50-9. 50-9. Ahora hermano Puerta, son 5-0 continuos. 5-0, vamos a ver. 4 arepitas. 5 arepitas. 1-0. 2-3. 4-5. 5-0. 5-0. 5-0 o mejor 5 arepitas, bendito sea el Señor. 52. 52. 6. 6. 6. 7. 7. 6. 6. 6. Repítame, lo voy a chequear. Repítame a ver. Ahora yo lo voy a decir, vamos a ver si los vejucos que están allá copiaron como yo copié. Yo copié lentamente porque no podemos andar acelerados. Acuérdese que hueso de viejo no se empata y si empata queda mal empatado. Vamos a cuidar los huesos. Yo escribí poco a poco. Vamos a ver. 0-1. Muy bien. 0-2. 0-2. 0-3. 0-3. 4-6. 4-6. 5-9. 5-9. Ahora 5-0. Vamos a ver. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Muy bien hermano Puerta. Y después 5-2. Muy bien, 52. 6-7-6. 6-7-6. ¿Lo dije bien? Muy bien hermano Puerta, pero ¿a dónde va ahí? ¿A dónde va a depositar? Al Banco de Venezuela. Y diga cuenta corriente del Banco de Venezuela. Ahí tiene tipo de cuenta. Cuenta corriente Banco de Venezuela a nombre de Obra Evangélica Luz del Mundo. Muy bien. Tiene 20 sobre 20 hermano Puerta. Tenemos la mente de Cristo. Qué bien. Aquí entonces entramos a lo que Pablo dice en el versículo 42. Y habla ahora de los cuerpos. Cuando una persona fallece. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Por qué se siembra en corrupción? Porque allí está ese cuerpo que poco a poco. Ediondo. Ediondo. Si usted era hermosa, entonces usted empieza a hinchar, a hinchar. Se le pone la nariz grande. Las orejas grandes. La boca grande. Los senos grandes. Y la barriga grande. Usted va en corrupción. Usted era muy bonita. Pero cuando la... Y empiezan a meterle formor porque está en corrupción. Y empieza la gente. Ay, tan bonita que era ella. Ay, sí. Porque está en corrupción. Se siembra en corrupción. Luego vendrá la corrupción. Mire las cosas que hace Dios. Y ahora viene el versículo 43. Se siembra en deshonra. Resucitará en gloria. O sea, usted en deshonra. Porque cuántas personas. Ay, no. ¿Quién se murió? No aquel loco que era evangélico. Que andaba con una Biblia debajo del brazo. Eso y que no se iba a morir más nunca. Y que andaba y que Cristo viene. Mira, hasta un carro se lo llevó. ¿Y dónde estaba Dios que no lo protegió? Usted aparentemente está sembrando. O está siendo colocado en deshonra. Pero Dios le dice. Después usted resucitará en gloria. Se siembra. Tercer punto. Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Usted ya pasó por el lado de nuestro hermano. El viejito de 900. Matusalén. De 69 años, Matusalén. Usted ya no habla con esa fuerza. Aquí estoy, mi hermanito. Si bien, yo ya enseñó. Usted está en debilidad. Le tiemblan las manos. Le tiemblan las quijadas. Le tiemblan las canillas. Usted está en debilidad. Pero luego dice. Usted resucitará en poder. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Mis amados hermanos. Que nuestros cuerpos van a ser transformados. Hoy te duele aquí. Que me duele allá. Que me estoy poniendo viejito. Que se me cayeron los dientes. Que se me cayó el pelo. Que me tiemblan las manos. La gente lo mira. Los ángeles de arriba lo miran. Pero cuando de pronto se oye el sonar de la trompeta. Aparece Cristo con poder y gran gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el arcángel. El arcángel Miguel. Los ángeles. Los querubines. Los serafines. Luego que nos ven a nosotros. Y que venimos con cuerpos transformados. Cuerpos de gloria. Lleno de la presencia del Señor. Volando más rápido que la luz. Con cuerpos incorruptibles. Lleno de gloria. Y dirá quiénes son estos que vuelan como palomas a la casa de Dios. Son los redimidos del corredor. Los que han inscrito su nombre en el libro de la vida. ¡Vántale Henry! ¡Vántale! Se siembra. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que no esté tan preocupado por el cuerpo. Angustiado. El diablo se va a llevar una sorpresa. Los ángeles van a poner los ojos de este tamaño diciendo. No es posible. Mira lo que ha sucedido. Mira cómo vuelan como nosotros. Mira cómo van de un planeta a otro. Mira cómo traspasan por él. ¡Es la gloria! ¡La gloria de Jehová! Diga conmigo cielito para que respete el diablo. Para que respete el diablo. ¡Vántale Cáceres! Ok. Maravillosa palabra. La palabra. Una pregunta que las personas se hacen todavía en la actualidad. ¿Cómo resucitará el hombre en el día postrero? Aquí está la respuesta. ¿Cómo resucitaremos los escogidos? Los santificados resucitaremos con un cuerpo incorruptible. Y el apóstol está hablando y está llevando un orden y una secuencia conforme a la palabra del Señor. Versículo 45 dice. Así también está escrito. Y oído esta palabra porque el apóstol Pablo está hablando conforme a la escritura. Conforme a la palabra del Señor. Dice así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán. Alma viviente. El postrer Adán. Espíritu vivificante. Acá el apóstol les está hablando del primer Adán. ¿Cómo fue hecho el primer Adán? ¿Cómo fue formado? Nosotros encontramos en la Biblia la historia. ¿Cómo fue creado el primer hombre? ¿Cómo fue Adán? Y acá se lo está explicando el apóstol Pablo diciendo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán. Alma viviente. Fue hecho un ser viviente. Un alma viviente. Aquel, aquella pelota de barro que la construyó. El mismo Dios la hizo. Le dio un alma viviente. Pero lo más maravilloso de esta lectura es que dice también que el segundo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Esto representa a nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán vino y desobedeció. El primer Adán, un ser viviente, un alma viviente, desobedeció. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 18, dice que por la desobediencia de un hombre, muchos fuimos constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, muchos seremos justificados. Y qué importante es esto, porque acá es donde da la esencia de la resurrección. Aquí es donde comienza la esencia de la resurrección. Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo se presentó en cuerpo mortal y murió en cuerpo mortal, pero fue resucitado en un cuerpo glorioso. Y así juntamente, dice el apóstol, resucitaremos nosotros como resucitó nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo glorificado. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 46, dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Nos da un orden de idea, porque el hombre fue creado en cuerpo mortal. Luego viene lo espiritual representando dos cosas diferentes. El Adán que pecó, el primer Adán que desobedeció y luego representa el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo que no pecó. Y qué importante es explicar esto, porque realmente cuando entra la desobediencia en el huerto del Edén, dice que comenzó el pecado y que comenzó a abundar el pecado, pero luego sobreabundó la gracia. Y es aquí donde nos da una gran enseñanza, y es que usted y yo debemos vivir espiritualmente. Es que usted y yo debemos consagrarnos para que en ese día postrero nosotros también resucitemos dentro de los muertos. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Adelante. Gloria a Dios, me corresponde el versículo 47 y 48 del capítulo 15 de Primera de Corintios Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal El segundo hombre que es el Señor es del cielo Cual el terrenal, tales también los terrenales Y cual el celestial, tales también los celestiales Nosotros notamos en la Sagrada Escritura, en la Palabra Santa La creación del hombre, la formación del hombre como ser, amados Y notando los textos bíblicos que nos anteceden, al que yo estaba leyendo Nosotros notamos en la Palabra, que dice de una manera clara Que fue hecho el primer hombre, Adán Fue un ser, un alma viviente, lo que la Palabra nos denota a nosotros Pero el texto que me corresponde dice que el primer hombre es de la tierra ¿Por qué sucede esto, amados? Porque nosotros notamos en la Escritura, hablemos de la formación del ser humano Por eso es que la Biblia debe de una manera clara Que hay diferentes tipos de carnes De los peces, de los animales y de los seres humanos Porque la diferencia que nosotros tenemos entre una formación de un animal Hablemos claramente Es que el ser humano, o sea, nosotros las personas estamos formados por tres fases Que es alma, cuerpo y espíritu Y lo que la Biblia nos denota a nosotros claramente ahí hablando de Adán Fue que Adán fue formado y en él fue soplado un espíritu de vida Que es el alma Hay que ser claro en esto Luego que nos habla la Palabra a nosotros Adán peca Y a través de él entra el pecado Y se abre una cima entre el ser humano y Dios Que es la muerte Hablando de la muerte física y la muerte espiritual Luego aparece en la historia Nosotros notamos en la Escritura Y vemos de una manera clara Los grandes planes de Dios para reconciliar al ser humano Nace Jesucristo Pero Jesucristo viene a nacer en cuerpo Es lo que nosotros vemos en la Escritura No sencillamente pecador No, no, no Nace en cuerpo como hombre Camina sobre la tierra Luego a través de nosotros notamos esto Vemos en la Escritura Que la palabra del Señor El texto que me corresponde Dice que el primer hombre es de la tierra Cuando Cristo nace Viene con un plan especial De reconciliar a todos los seres humanos con Dios Que fue el que formó a Adán Y el pecado lo divide A través de la muerte de Cristo En la cruz del Calvario Y su posterior resurrección Sucede algo en realmente un milagro Podríamos decir algo incomprensible para Satanás Y los seres humanos que no piensan conforme a la palabra Porque la palabra lo denota Cuando Él resucita Él reconcilia a todos los seres humanos con nuestro Dios Pero es necesario que cada ser humano como persona Tiene que saber en qué está sembrando Porque si Él está sembrando En una parte de incorrupción Que arropa todo el pecado Va a entender que el día de mañana También va a resucitar Pero va a resucitar para incorrupción O sea que es la muerte segunda Alabado sea Dios para siempre Porque lo que nosotros hacemos con este cuerpo Las situaciones en que nosotros nos enfrentamos La situación que nosotros hagamos La situación que nosotros hagamos X, estudio, vida familiar O lo que nosotros realicemos Todo eso va a ser una parte numérica Que va a llenar los requisitos Para nosotros ser resucitados En un cuerpo incorruptible En el día de mañana para la vida eterna Entonces que es lo que nosotros debemos entender Amado Que este cuerpo que tanto cuidamos En la alimentación, en el vestir Que este cuerpo que nosotros ¿Verdad? Porque a veces nos preocupamos Tanto por este organismo Que nosotros tenemos Que es una facultad Cuidar el comer y el vivir Pero si así como muchas personas Se preocupan tanto por el cuerpo humano Nos preocupásemos nosotros Por la vida espiritual Por ese cuerpo incorruptible Que mañana vamos a tener Sería una victoria grande para nosotros ¿Por qué hermano? Acuérdense de que el apóstol Pablo En una de las discusiones Podíamos decir Que él estuvo con uno de los grandes De las grandes personas Que plagaron Que llenaron la tierra Que fueron los epicúreos Y los estoicos Fueron personas de una sabiduría enorme Acuérdense de que en aquel templo Él le habló Y lo trataron de palabrero Pero chocaron con la palabra Cuando Pablo le dijo Que había resurrección ¿Por qué es tanto esto? Amado De la resurrección Porque la venida de Cristo Está pronto a la tierra Y esto va a ser un hecho Que todo el mundo Se va a dar cuenta ¿Por qué? Uno piensa ¿Cómo seremos levantados? ¿Cómo nos iremos? Bueno Todo el que está en los sepulcros Amado Así se haya descompuesto La carne Y esté convertida en tierra Lo que decía Nuestro hermano Puerta Es la palabra Esto es un misterio grande Que nosotros entendemos Bueno Dios va a hacer algo Pero seremos transformados ¿Por qué? Usted sabe Lo que es despegar De este globo terráqueo Donde nosotros estamos Usted ha notado Que los grandes aparatos La parte científica Que los ha inventado Cuánto volumen Y cuánta fuerza Han tenido Para salir de la tierra Ahora dése cuenta esto Nosotros como seres humanos Cuando seamos transformados Cuando Cristo venga Nosotros vamos a salir De esta tierra Usted sabe lo que es salir De la fuerza de gravedad Que llena la tierra De la fuerza de magnetismo Que está alrededor de la tierra Que repele Que los astros Y los No vayan a chocar Contra la tierra Y que los meteoritos Usted sabe lo que es El golpe de un meteorito Contra la tierra Y nosotros estamos viendo Que cuando Cristo venga Hay que tener seguridad De que tenemos que tener El Espíritu Santo Lo que va a ayudar Que nosotros los seres humanos Vamos a despegar De esta tierra Si estemos en un sepulcro Porque tenemos un guardián Que está cuidando Nuestros seres queridos En los sepulcros Donde ellos están Que se llama El Espíritu Santo Y está dentro de nosotros Como iglesia El inmenso regalo Que Dios le da al ser humano Cuando tiene alma Cuerpo y espíritu Delante del creador Delante de él Usted entiende esto Lo que es tener El Espíritu Santo Que está guardando Nuestras vidas Que cuando Cristo venga Vamos a despegar Y vamos a romper Todo eso La fuerza de magnetismo La fuerza de gravedad O sea cuando la iglesia Despegue Todo eso va a quedar Descontrolado totalmente Para el día Del gran castigo Que Dios le va a dar A la tierra Y somos nosotros La iglesia La que vamos a provocar eso Aleluya La gloria Del Santo de Israel Y eso es lo que nosotros Debemos Oiga hermanos Iglesia en general Seres humanos Personas que nos oyen A través Hasta lo último De la tierra A ti te conviene Tener al Espíritu Santo En la vida de nosotros Que él sea El Señor de nosotros Somos seres humanos Caminamos sobre una parte De corrupción Y una tierra llena De pecados Pero estamos seguros De que Cristo Vendrá por nosotros ¡Bien! 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 ¡Arriba las cocuizas! ¡Arriba las cocuizas! Hablar de resurrección Amados No es cualquier cosa Usted sabe que aquellos hombres Que eran tan sabios Amados Cuando hablaron de resurrección Se quedaron sorprendidos No estamos La palabra no está hablando De cualquier tema Amado No está hablando De cualquier cosa Está hablando De la resurrección De la vida eterna De que vamos a romper Un paradigma Amado De que vamos a romper Parte de lo que es La creación De que vamos a hacer Algo nuevo Porque Dios está con nosotros Y por eso lo importante Es que nosotros Podemos vivir en medio De un mundo Lleno de corrupción Y de pecado Pero ten en cuenta Como decían nuestros hermanos Porque nosotros Vamos muriendo Día en día Amados En la parte De la ancianidad Cuando las células No van respondiendo Como cuando nosotros Éramos jóvenes Ya no hacemos Lo que hacíamos antes Y vamos a parar En un sepulcro Nos van a llorar lágrimas Cuando nos lleven allá Pero ten en cuenta De que nosotros Partiremos con Cristo Con una esperanza De que mañana Para nosotros Hay una resurrección O ahora mismo Si Cristo viene ahorita Lo interesante Es tener aquí En el corazón Arriba David Gloria al Señor Dice el 49 y 50 Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Pero esto digo Hermanos Que la carne Ni la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Heredar la incorrupción Para mucha gente Que se hace una pregunta Y mucha gente Que dudan De la resurrección Dicen ¿Será que habrá vida Después de la muerte? Claro que si hay vida Después de la muerte La resurrección Nosotros que confiamos En el Señor Jesucristo Y dice Y así como hemos traído La imagen del terrenal Hemos traído La imagen del terrenal Nuestro hermano Adán ¿Verdad? Y mucha gente Que quizás Se siente un poco Mal Porque vinieron Un poquito echados A perder Feito Pero tenga la seguridad Que después de la resurrección Usted va a ser una persona Nueva En el Señor Jesucristo Ya esas cosas Que usted tenía Que quizás se veía Un poco mal Va a ser una persona Espiritualmente Incorruptible Que ya va a ser Una persona Espiritual En el Señor Pero esto digo hermano Que la carne Ni la sangre Pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Heredar La incorrupción Vistámonos del Espíritu Santo De la espiritualidad En el Señor Y verá Que sea que vivamos O sea que muramos Vamos a ser transformados En el Señor Jesucristo Y vamos a ir al cielo Juntamente con Él Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Y que Dios te guarde ¡Bien! 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 Gloria a Dios Esto está sabroso acá Vamos entonces A los versículos Que me corresponden acá Que es Versículos 51 Y 52 Dice así Les voy a revelar ahora Un extraño Y glorioso secreto No todos moriremos Pero todos Seremos Transformados En gloria Dice también Ocurrirá En un abrir y cerrar de ojos Cuando suene La trompeta final Cuando la trompeta Suene Los cristianos Que hayan muerto Resucitarán Con cuerpos nuevos Que jamás morirán Y los que estamos vivos Recibiremos De repente Cuerpos nuevos También Acá En la palabra del Señor Estamos desarrollando El tema Acerca de lo que es La resurrección Este Y la pregunta Tiene que ver Con lo que dice acá O la respuesta Tiene que ver Con la pregunta Que dice acá Dice que Hay dos tipos De resurrecciones Pero vamos a hablar De una de ellas Que es la resurrección De los muertos En Cristo Ahora La resurrección De los muertos En Cristo Es para aquellos Que han recibido Al Señor Pero el apóstol Pablo Habla acá Acerca de un extraño Habla de un misterio Y es porque En aquellos tiempos No era conocido Era un misterio Era oculto Era algo Que estaba guardado Estaba en secreto Pero el Señor Lo reveló A su siervo El apóstol Y él Escribe esta carta Acá Y lo escribe A los corintios Diciendo Que no todos Moriremos Pero todos Dice recibiremos Cuerpos nuevos Ahora Vamos a hablar Acerca de una Experiencia Que habla en el Apocalipsis En el capítulo Cuatro Que habla de esta Experiencia En el nombre Del Señor Dice que en el capítulo Cuatro Juan vivió Una experiencia Una experiencia Maravillosa Y por qué vivió Esta experiencia Porque Juan Es parte De la iglesia De Cristo Que también está Ya allá En Israel Esperando Ese acontecimiento Dice aquí Al levantar La vista Dice Contemplé En el cielo Una puerta Abierta Dice que Juan En un momento Cuando estaba En la isla De Pacmos Dice que allí Vio una puerta Abierta Cuando miró Al cielo Dice una puerta Una puerta Que se abría En el cielo Y esta puerta La podemos comparar Con aquella puerta De la iglesia De Filadelfia Que es la iglesia Fiel Que se mantuvo Fiel A pesar de Tanta maldad Que se está Multiplicando O se había Multiplicado En aquellos tiempos Se mostró Una iglesia Fiel Hoy también Hay una iglesia Fiel Una iglesia Que está siendo Guardada Una iglesia Que se está Guardando En santidad Y esta puerta Es para Esa iglesia Dice una puerta Que se abrió Sigue diciendo Y escuchó Una voz Como de trompeta Cuando se abrió Aquella puerta Dice que escuchó Una voz De trompeta Y esta voz De trompeta Decía Sube Acá Que no es más Cuando Cristo Llame a su iglesia Y le diga A su iglesia Ven iglesia mía Sube acá Y estamos esperando Y estamos esperando Ese acontecimiento Alabados Al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pero Algo muy importante Acá Es que no solamente Dice que Juan Vio una puerta Que se abrió Ni tampoco Escuchó solamente Una voz Que dijo Sube acá Sino que al instante Dice acá El versículo Que él Estaba Cuando él miró Su cuerpo Dice que él Estaba en el espíritu O sea Sufrió una Transformación Total Que no es más Que el arrebatamiento Que el cambio Que estamos esperando En el momento Que nosotros Volvemos Aleluya Alabados Al Señor Alabados Al Señor Gloria a Dios O sea que Juan Juan experimentó Este Juan experimentó Este cambio Esta transformación Que es la misma Transformación Que está esperando La iglesia de Cristo Para cuando Aquella puerta Se abra en el cielo Y cuando Escuchemos Aquella voz Sube acá Nuestros cuerpos Serán transformados En gloria Y moriremos Y dice el apóstol Pablo Que no solamente Nosotros los que Estemos vivos Sino aquellos También Que murieron En Cristo Van a resucitar Y como decía Nuestro hermano Puerta Nuestra abuelita Nuestros familiares Todos aquellos Que duermen En el Señor Van a resucitar En gloria Alabados al Señor Que Dios me bendiga Toda la gloria Sea para el Señor Zúmbale Zúmbale Gloria a Dios Seguimos entonces En el verso 53 y 54 Que dice de la manera Siguiente Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sórbida es la muerte En victoria Sórbida es la muerte En victoria Amén Gloria al Señor Un tema hermano Mire que pasaríamos La semana Pasaríamos el día Y la noche entera El mes Explicando esta palabra Y nos gozaríamos De una manera Sobrenatural Yo creo que de esto Se haría un largometraje Una película Que no tendría fin Hermano De testificar De las grandes promesas Que tenemos Como pueblo Como iglesia Del Señor Porque hay Muchas aclaratorias Hay muchas interrogantes Que las personas Que no tienen a Cristo Que la humanidad Que está a espaldas A Dios Creen que la muerte O el fin Los sufrimientos Que se padecen En esta tierra Culminan Cuando la persona Fallece Y parte de esta tierra Cuando ya el espíritu Sale de ese cuerpo Y queda algo inerte Que las personas Lloran Y lamentan A ese ser querido Pero hay buenas noticias Para el pueblo de Dios Y hay una alerta Para las personas Que están espaldas A Dios Que Dios nos promete En esta palabra Que este cuerpo Corrupto Que esto Se va a vestir De incorruptibilidad Y que lo mortal Vamos a hacer A pasar A ser inmortales Por eso nos gozamos Al estudiar Nos gozamos De una manera Sobrenatural Al explicar Al compartir Esta palabra Con la gente Y que esto Sea de esperanza De ánimo De estímulo Iglesia Pueblo de Dios Que si estamos Desanimados En esta mañana Cobremos ánimo Porque nuestra carrera No termina todavía Hasta que partamos De esta tierra O hasta que Cristo Venga en las nubes A levantar a su iglesia Porque este cuerpo mortal Será transformado En gloria Cuando Cristo venga Esto me hace recordar La historia Del rico Y de Lázaro Un hombre Que tuvo sus sufrimientos Y sus padecimientos Aquí en la tierra Pero vemos Que cuando le llegó La muerte Este hombre Tuvo su recompensa Un hombre Que estaba lleno De llagas Podrido Pero su cuerpo Fue transformado En gloria Dice la Biblia Aleluya Gloria a Dios El apóstol Pablo Pudo decir Porque para mí Para mí El vivir es Cristo Pero el morir Es una ganancia Maravillosa Para el hombre Y la mujer De Dios No nos entristecemos Todo lo contrario Nos alegramos Porque nuestros familiares Que han partido De esta tierra Con Cristo Jesús En su corazón No están muertos Sino que están durmiendo En la presencia de Dios Están durmiendo Por eso es que hay una esperanza Hay una esperanza Hay una esperanza Y hay una vida Eterna Oiga la palabra No es momentánea Es eternamente Y para siempre Es usted Es usted entonces La persona Que escogerá Donde va a pasar La eternidad Yo he escogido Desde el momento Que acepté a Cristo En mi corazón Y este pueblo Que está aquí Y que nos sigues A través de las diferentes Emisoras y televisoras A través del internet A través de los medios Móviles Hemos decidido Seguir a Cristo Porque sabemos Que después de la muerte Hay una vida eterna Que queremos pasar En el reino de los cielos Aleluya 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 Esto no provoca Terminar este tema Yo creo que nos agarraría El día de mañana La vigilia La escuela dominical Aplicando esta palabra Y el Señor Daría mucho más Y mucho más Porque vamos a seguir El ejemplo Que siguió el Señor El Señor murió Fue sepultado Pero la muerte No pudo atarle Tampoco podrá atar A la iglesia de Cristo Y al hombre A la mujer de Dios Que se mantenga Por eso es necesario Que este cuerpo corruptible Sea transformado En incorruptible Por eso es que Este cuerpo mortal Es necesario Que sea transformado En inmortalidad Vamos a ser eternamente Y para siempre La muerte No tendrá La posesión de nosotros Hay una palabra Que se encuentra En el libro de Isaías El capítulo 25 El verso número 8 Dice Destruirá la muerte Para siempre Y enjugará el Señor Toda lágrima De todos los rostros Y quitará la afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque Jehová Lo ha dicho Y todo lo que Dios dice Y todo lo que la palabra Lo afirma Así sucederá Por eso veremos El día glorioso Por eso veremos Veremos un día glorioso Veremos un día maravilloso Yo tengo esperanza De que mis familiares Que han partido De esta tierra Están durmiendo Al oír el sonido De la trompeta Ellos resucitarán primero Pero luego nosotros Los que habremos quedado Seremos arrebatados Juntamente con Él Y nos encontraremos En el cielo Eternamente Y para siempre Porque esa es la esperanza Que tenemos Como iglesia de Dios Y que Dios te bendiga Y ¡Gracias!